Bienvenidos y bienvenidas a la Espiral Learning Fest, un lugar en el que esperemos que recordéis que no hay que dejar nunca de soñar con una escuela mejor, porque solamente así se respetará a los auténticos protagonistas. Nosotros. Claro que sí, yo cuando escucho cosas como estas, es que vamos, me cuesta muy poco empatizar y ponerme en el lugar de nuestros chicos, que están demandando, fíjense ustedes, simplemente lugares en donde soñar todos juntos. Así que, José Manuel, yo creo que podemos aprovechar el día de hoy en este Espiral Learning Fest para ponernos en el lugar de estudiantes y aprender sobre cooperación, sobre tecnología y sobre cómo ser los mejores guías de agentes para estos chicos. Sí, totalmente de acuerdo con Elvira. Vamos a aprender mucho y nos tenemos que preguntar también si nuestros espacios educativos están preparados para lo que demandan nuestros alumnos. Entonces, para ello, nos va a acompañar Francisco Javier Macero, que no es porque sea extremeño como yo, pero si no, que sabe también muchísimo de esto y nos va a dar unas pistas para las aulas del futuro y la tecnología de aprendizaje, que están ahora muy en auge. Bienvenido, el espacio es tuyo, te quitamos la silla para que disfrutes y disfrutes. Ojo, 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 las aulas del futuro que son para utilizar ahora, no en el futuro, ¿eh? ¿Verdad? Un segundito. Hola, si me ha llegado. Es que venga por el pasado, que han dicho que he estado aquí. Bueno, buenos días a todos, a todas. Yo voy a hablar de… Espera, esto de saber de tecnología, después no darle al botón, suele… ¿No va? Ahora. Bueno, si me lo vais pasando, así vamos más rápido. Bueno, fijaos con lo que empiezo. Con una foto de 1930 y una foto de hace dos semanas. ¿Me podéis decir qué diferencia veis así a simple vista? El color. Gracias. O sea, pocas diferencias, ¿a que sí? O sea, ¿qué nos ha pasado en casi… Bueno, cien años, podríamos decir, ¿no? Es decir, quitando la pizarra digital, que antes era de tiza, poco cambia, porque la distribución de las aulas viene siendo prácticamente la misma en muchos casos, ¿eh? Por lo menos en el modelo de aula tradicional, por llamarlo así, ¿no? Y, bueno, voy a intentar explicaros un poco el modelo de aula del futuro. Fijaos, no sé si os habéis preguntado alguna vez de dónde viene este modelo de las filas, o sea, de las aulas con el alumnado en fila, separado individualmente. Pues, bueno, esto data de la revolución industrial. Estamos hablando de hace ya mucho tiempo que, bueno, lo que se hizo fue adaptar el modelo que había en las industrias, es decir, todas las cadenas de montaje, todos colocados, como vemos ahí en algunas fotos. Y, bueno, pues, si había eficiencia en las industrias, ¿por qué no iba a haberlo en educación? El problema es que la revolución industrial ya pasó hace bastante tiempo, ¿no? Y seguimos con ese modelo en muchas de nuestras aulas actualmente, ¿no? Bueno, primero me gustaría hablar un poco sobre 15 menos por espacio de aprendizaje. Porque, fijaos, hace ya bastante tiempo, pues, bueno, en mi infancia, por ejemplo, el espacio para aprender básicamente se reducía a la aula de referencia, ¿no? Es decir, ahí iba, el profesor te enseñaba, tú aprendías y tal. Como mucho a lo mejor te mandaba un trabajo que tenías que ir a la biblioteca y además ibas rápido, porque si te quedabas con el libro del trabajo que te mandaban, pues, tenías que esperar otra semana. Y, pues, obviamente eso ha cambiado bastante. ¿Por qué? Pues porque hay otros espacios de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, los patios, ¿no? O la naturaleza. Es decir, son espacios de aprendizaje básicos, ¿no? Pero es que con la pandemia, pues, también nos dimos cuenta de lo importante que era el espacio virtual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos confinaron a todo el mundo. Y muchos docentes y muchas docentes que nunca habíamos hecho una videoconferencia, pues, se convirtió en nuestra herramienta, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que también es un espacio a tener en cuenta para enseñar y para aprender. Bueno, fijaos, si hablamos de espacios de aprendizaje innovadores, seguramente conocéis muchísimo. Y ya no solo en el ámbito educativo, sino, por ejemplo, también en el ámbito de la empresa o en el ámbito de los ayuntamientos, que también desarrollan muchos espacios. Podemos encontrar, pues, muchas denominaciones, ¿no? Ambientes de aprendizaje innovadores, espacios makers, que, por ejemplo, los ayuntamientos conocerán muchos espacios con impresión 3D, que tú vas con un proyecto y te hacen, pues, diseños, etcétera. Espacios de aprendizaje de nueva generación, aulas de aprendizaje activo, aulas híbridas, que, bueno, el modelo creo que está más implementado en la universidad. Son este tipo de aulas que puedes tener enseñanza online y presencial a la vez. Y, bueno, en los centros educativos de nuestro país, pues, quizás las aulas tecnológicas que más podemos ver, pues, son esos tres tipos que veis ahí. Por un lado, las aulas atecas, que son unas aulas que están implementadas desde el ministerio, que son específicas para FP, que vienen con una gran dotación y también muy enfocadas a las distintas familias profesionales. Por ejemplo, el tema de realidad virtual está siendo muy potente. ¿Por qué? Pues, porque, por ejemplo, una máquina de mecanizado vale un dineral, pero si lo hago con un simulador, pues, obviamente, es mucho más barato. Las de emprendimiento también están en el ámbito de FP, pero quizás más dirigidas a familias profesionales como de marketing, turismo. Es decir, son como unas aulas que también sirven de en su unión cuando el alumnado sale fuera, ¿no? Porque lo que intenta es conectar el mundo de la empresa con el mundo educativo. Y, por último, pues, está de lo que he venido a hablar, es decir, de las aulas de futuro, que son un modelo que no es del ámbito de la FP, sino se está implementando en cualquier centro educativo. Bueno, os hablo un poco del origen del proyecto. El proyecto se remonta a, hechas fechas que veis ahí, 2012-2014, que se hizo un informe, el ITEC, donde, bueno, pues, estudió el impacto que estaba teniendo la tecnología en las aulas. Y, obviamente, pues, las conclusiones, pues, no fueron muy positivas, ¿no? Es decir, pues, introducir tecnología, pues, el cableado, las redes en edificios antiguos, pues, obviamente, estaba dando malos resultados. Pero también, sobre todo, vieron que el modelo de aula tradicional estaba frenando mucho en la aplicación de las tecnologías y el uso, ¿no? A ver, no sé si… Yo ya soy viejudo, pero no sé si recordáis la época de la escuela 2.0, de los ordenadores de sobremesa con el monitor, que, claro, iban las mesas ancladas porque iban todo cableado. Bueno, eso, el daño que hizo al trabajo en equipo no quiero ni contar, porque es que no te podías mover. Obviamente, eso va cambiando. Y, bueno, una de las conclusiones que se extrajo de este estudio fue que había que crear un modelo alternativo al del aula tradicional. Y ahí se creó el modelo de la Future Classroom Lab, que es un modelo, como veis ahí, de seis zonas, que, bueno, la tenéis ahí en inglés, pero, bueno, son investiga, intercambia, desarrolla, interactúa, crea y presenta. Son las seis zonas y, bueno, si podéis capturar el QR, os va a llevar a una visión en 3D de este espacio. Este espacio es real, está en Bruselas, es visitable, se hace formaciones y, bueno, pues lo podéis vivenciar y es bastante interesante. Este aula se creó, como veis ahí, en el 2015. Y, bueno, aquí os presento un poco las fases del proyecto. Esto, como os decía, comenzó en Europa, que podríamos decir que en la primera fase, con este consorcio de 25 ministerios que hicieron la investigación, se creó el aula. Posteriormente, pues se pasó a cada uno de los países que formaban parte de este consorcio. Aquí en España, pues se crea el primer aula del futuro, el INTEF. ¿Qué ocurre con estos proyectos? ¿Buscamos el mejor espacio cuando se crean? No. ¿Qué buscamos? El menos utilizado. Normalmente, pues un almacén, un espacio ahí que no tenemos infrautilizado y no es el óptimo. Pues también con el ministerio pasó, ¿no? Se creó en un aula del INTEF y después, pues se vio que no era el adecuado y se buscó otro un poco mejor, ¿de acuerdo? Pero también se apostó mucho por el tema de la formación del profesorado, que hay tanto online como semipresencial. De hecho, ahora estamos en una fase que se están haciendo cursos en el INTEF y presenciales. Hay una red potente de embajadores de aula del futuro en todas las comunidades autónomas. Hay varios compañeros y compañeras que se dedican a promocionar esta iniciativa. Y también otras iniciativas, como el sello centro de aula del futuro, que es un reconocimiento que realiza el INTEF también para reconocer, obviamente, que las aulas son operativas y que se está utilizando. Y una vez que les presentan el sello, pues los centros están obligados a hacer un artículo y difundir su experiencia, que es muy interesante. De hecho, bueno, yo vengo de Extremadura, tengo una compañera por ahí que tiene aula. Angélica, le va a trabar, que os puede decir que, bueno, que lo hacemos, vamos, lo tenemos implementado en la consejería y ya vamos, este año vamos a llegar a 139 aulas. O sea, es un modelo que cada vez se está implementando más en unas comunidades o en otras. Está teniendo, pues, distintas acogidas, que ya sería lo que os comento de la tercera fase, ¿no? Es decir, ya este modelo llega a las comunidades autónomas. Además, se ha hecho un convenio con el INTEF y también con algunas casas comerciales como Samsung, como Robotics, bueno, algunas empresas que subvencionan, bueno, ceden material y se está creando un aula a través de ese convenio en cada una de las comunidades autónomas. Pero comentaros que ya en esta fase están llegando a los centros educativos, que es lo que nos interesa, ¿no? Y, bueno, la verdad que, pues, lo que es el desarrollo está siendo un poco desigual, pero en las comunidades donde está habiendo ya cierto desarrollo, pues, estamos viendo que está teniendo bastante éxito la iniciativa. Fijaros, este es el aula del futuro del INTEF, la actual, como os comentaba, hubo una anterior que era un poco más pequeña. Esta aula tiene 120 metros cuadrados, que diréis, bueno, ¿y eso cuánto es? Para que hagáis una idea, dos aulas de primaria, más o menos de los centros de referencia, pues, viene a ser. Es decir, muchos centros nuestros están cayendo un tabique porque es un espacio grande y el espacio condiciona y bastante. Si os dais cuenta, cambia un poco la distribución de las aulas, de las zonas, perdón, de aprendizaje. Hay una que cambia el nombre. ¿Sabéis decirme cuál sería? Así a simple vista. Si le levanta la mano a alguien que lo sepa, le damos una espiral. ¿Presenta? No, pues, presenta está. Desarrolla tampoco. Uy, uy, uy. Explora, bien. ¿Y cuál es la que sustituye? Bueno, yo lo digo. Sustituye a exchange, intercambia. Se dio una connotación más de tipo de descubrimiento a través de la tecnología. Es decir, esa zona, desde el modelo que siempre ha entrado en España, pues, viene un poco más enfocado al primer contacto con la tecnología. Fijaos, os cuento un poco esto para que veáis que el modelo es flexible. Porque también os digo, no todos los centros tienen 120 metros cuadrados. No todos los centros tienen la tecnología que tiene la Future Classroom Lab o los modelos de aulas de futuro del convenio, que vienen con un apoyo importante desde la empresa privada. Pero, claro, cuando llegamos a los centros educativos, hay que aplicar el modelo. Y cada centro, pues, sabeis que tiene sus particularidades y demás. Lo que sí intentamos que tengan esos tres pilares que veis ahí. Los espacios por un lado, la tecnología por otro, fundamental, y la pedagogía. Es decir, todo tiene que estar unido y con motivo. Es decir, cuando utilicemos los espacios, pues, lo tenemos que hacer con un sentido, utilizando la tecnología, pero siempre desde el punto de vista pedagógico. Bueno, y diréis, ¿y cómo se trabaja en estos espacios? Os voy a poner un vídeo que ilustra bastante bien lo que es el trabajo por zonas de detinte. ¿Uy? Le doy para atrás. ¿Qué nada? ¿Me lo podemos parar de ver? Alex, Nora, Marta, Andrés, Erick y Gabriela están muy ilusionados porque van a trabajar juntos en el proyecto para la creación de un informativo escolar en el aula del futuro. Tony, el profesor de Ciencias Naturales, les explica que van a realizar un trabajo de forma conjunta con su profesora Ana, con el objetivo de elaborar las partes del informativo del centro. Ana, la profesora de Historia, les presenta cómo van a trabajar por equipo realizando diferentes tareas en el aula del futuro. Comienza el juego. En la zona interactúa, los chicos deciden en qué temas van a trabajar. Usando sus teléfonos móviles, eligen las opciones que Tony y Ana les ofrecen en la pantalla interactiva. Nuestros chicos empiezan a investigar. Mientras Alex, Marta y Nora analizan con los microscopios las muestras que les ha preparado Tony, Andrés, Erick y Gabriela están buscando en internet para averiguar dónde encuentran el misterioso lugar que les ha marcado Ana en un antiguo atlas. En la zona explora, Andrés, Erick y Gabriela están visitando un yacimiento arqueológico mientras Alex, Marta y Nora están indagando sumergidos en un ecosistema en realidad aumentada. Llega el momento de planificar el guión. El equipo de Alex, Marta y Nora organiza la información necesaria en su storyboard antes de pasar a grabar. En la zona CREA, Alex, Marta y Nora disponen de todas las herramientas necesarias para generar su parte del informativo. La buena coordinación y el trabajo en equipo también son aptitudes fundamentales para hacer realidad este gran proyecto. Los equipos están muy ilusionados. Hoy es el día de la presentación de cada parte del informativo que van a compartir con sus compañeros. Llega el momento de la verdad. El trabajo de nuestros alumnos está en la red. Felicidades chicos y chicas. El trabajo transversal y colaborativo, el uso de las nuevas tecnologías, la implicación del profesorado y el talento y el entusiasmo de nuestros alumnos han hecho posible este gran proyecto en el aula del futuro. Bueno, ¿qué les parece? Es bonito, ¿no? Está bien. Además, te ilustra bastante bien. Pero hay cositas que chocan un poco con la realidad, ¿no? ¿Cómo cuáles? Los recursos, la ratio que Ale, Marta y Nora con un profe y Pepito, Juanito y María con otro, pues es complicado. A ver, este vídeo se hizo con la idea de mostrar las zonas, pero obviamente después la realidad dista mucho de lo que hemos visto, porque es complejo y complicado encontrar una ratio de seis alumnos por dos docentes, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, hay que interpretar sobre todo el trabajo que se realizó. Uy, creo que se me ha ido. Se ha salido un poco. Bueno, os sigo contando. Como os digo, hay que interpretar el trabajo que se hace, ¿no? Y sobre todo el intentar aplicarlo a los centros educativos con la realidad de los centros. Es decir, los modelos están ahí, pero después cada centro tiene unas particularidades y tenemos que intentar llevarlas a cabo. Y en ello estamos, sobre todo desde las comunidades autónomas, ¿no? Fijaos, estos son modelos reales, ¿eh? De aulas que están creadas y son totalmente operativas. Primero, fijaos el espacio, ¿no? La estética de los espacios. Son distintos. Se hace un trabajo distinto al del aula tradicional, ¿no? Trabajo en equipo, trabajo colaborativo, basado mucho en la tecnología, pero no como el fin, sino como medio. Y, vamos, estos son recursos de… Bueno, nosotros le hacemos una pequeña ayuda desde la Administración, pero también os digo que los centros pues se buscan un poco la vida, ¿no? Es decir, buscan patrocinadores, buscan presupuestos, se presentan a premios, buscan fuentes de financiación. Mi compañera Angélica, que está por allí, se hacía mucho porque lo hacemos trabajar mucho. Pero, bueno, que son modelos reales y, sobre todo, adaptarlos a cada centro. No hay un aula del futuro igual. De las que hay del modelo del convenio, solo hay una de cada comunidad que ya viene realizada. Pero lo que quiero transmitiros es que cada centro lo que tiene es adaptar el modelo a su centro. Y algunos centros pues tendrán unas particulares de espacios distintas a las de otros, tendrán proyectos distintos, unos optan más por el tema de artes escénicas, por ejemplo. Otro, su fuerte está en el trabajo cooperativo, etcétera. Y cada uno pues va buscando ese modelo, ¿de acuerdo? Bueno, os voy a poner aquí el vídeo. Compañeros, si me lo podéis lanzar y le bajáis el volumen, pues voy a ir presentando un poco. Repito, lo que vais a ver son ejemplos de centros nuestros donde pues se va viendo, por ejemplo, los procesos de transformación. Fijaros, esos eran los espacios iniciales y fijaros cómo acaban y cómo están siendo transformados, ¿no? Trabajo desde los centros, los equipos directivos, los coordinadores de los proyectos. El tema del reciclaje y el trabajo de los ADS, fijaros, mira, esos son… Bueno, algunos graderíos están hechos con las antiguas cajoneras de la escuela 2.0, es decir, estamos reutilizando el material. Y se están creando nuevos espacios, fijaros. ¿Por qué no tener más espacios fuera? O ese que hay ahí con el arbolito, ese es el salón de todo el centro, que lo sigue siendo. Pero cuando no tienen una actividad con familias, pues lo tienen. Naturaleza dentro y fuera del aula. ¿Por qué no podemos sacar las aulas a la naturaleza o meter la naturaleza dentro? Tener un espacio de botánica. En la zona crea, por ejemplo, ¿no? Qué mejor que crear vida. El tema de los ADS, como decía, ¿veis? Trabajo con el alumnado, los graderíos los montan ellos y los diseñan curricularmente, es decir, crean el plano, calculan cuánto vale la pintura, etcétera, ¿no? Y, bueno, pues ahí veis cómo se puede utilizar por un videojuego, que lo comentaban nuestros compañeros presentadores, una zona interactiva, que sí. Bueno, y eso, fijaros, es un sandbox, una caja de arena que vale para trabajar con las cosas de nivel o relajo aumentada con la design, ¿no? Siempre con sentido, ¿no? No hacerlo con otra. Es un trabajo, o sea, un espacio para trabajar con metodologías activas, ABP, design thinking, aprendizaje de servicio, gamificación… Si vamos a hacer un trabajo con la metodología tradicional, no merece la pena transformar los espacios. Pero si lo que vamos buscando, o los centros que ya vienen trabajando así, encuentran que en estos espacios tienen más sentido, ¿no? Y ya lo que estamos en la fase de desarrollar situaciones de aprendizaje para la zona del aula del futuro, es decir, ya estamos desarrollando materiales. Fijaos, eso sería, con una cámara rápida, pues, viendo el trabajo, ¿veis? A ver, no son tres por dos, pero sí que se buscan modelos que permitan… No sé si me lo podéis pasar, que si no hubo respeto la pata atrás. Desde arriba ya lo voy acabando yo. Bueno, lo que os quiero transmitir es que los modelos hay que interpretarlos, que hay que adaptarse a la realidad, que llevamos mucho tiempo sin… Bueno, con la inquietud de transformar los espacios, pero sin posibilidad de hacerlo y que ahora está siendo una de las tendencias, ¿de acuerdo? Y que es posible. Y, sobre todo, el trabajo con el alumnado está siendo espectacular, salen muy motivados. El uso de la tecnología está siendo, pues, la base, porque son aulas tecnológicas, como os decía. Y podéis ver el modelo, bueno, cualquier información que necesitéis, ahí tenéis mis datos. Así que no dudes en llamarme, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.